El Ministerio de Cultura y Juventud, en conjunto con sus órganos adscritos, lanza su programa Rai Cultural, una propuesta que busca impulsar la participación de la población de zonas rurales en actividades culturales, deportivas y recreativas, así como mecanismos para la prevención de la violencia y el sano, aprovechamiento del tiempo libre. La primera edición se realizará el 25, 26 y 27 de octubre en los cantones de Puerto Jiménez, Golfito, Corredores Osa, Cotobrúz, Buenos Aires y Pérez Celedón. Mediante el Rai Cultural, el gobierno, a través del Ministerio de Cultura y Juventud, llevará a las comunidades diversas propuestas de música, danza, artes visuales, lecto de escritura, cine, entre otras manifestaciones culturales, para el esparcimiento de la población, así como esfuerzos deportivos ligados a la cultura. Bueno, Rai Cultural es una propuesta del Ministerio de Cultura y Juventud para acercarnos a las personas que no solo es nuestro programa de radio, televisión y redes sociales, sino que vamos a poder también llevar a todos los artistas del Ministerio a las distintas comunidades del país para su disfrute. En el caso de este primer Rai Cultural que vamos a hacer en la región Brunca, empezamos el 25, 26 y 27 de octubre con más de 200 artistas del Ministerio de Cultura y Juventud que van a tener más de 26 actividades y 16 conciertos. Esto es una intervención completa de la región Brunca por parte del Ministerio para acercarnos y que todo el mundo pueda disfrutar de distintas manifestaciones artísticas. Bueno, todas las actividades del Rai Cultural son actividades gratuitas y en esto debemos reconocer la suma de voluntades. Tenemos apoyo de las Asociaciones de Desarrollo de Judesur, que es el patrocinador y articulador de esto, y nos vamos a ver en espacios muy distintos, escuelas, centros comunales, iglesias, en el Depósito Libre de Guelfito. Todas las actividades son gratuitas y para que puedan encontrar la programación de cada uno de los cantones, invitarlos a que por favor vean el canal de WhatsApp del Ministerio de Cultura y Juventud o las redes sociales del Ministerio en Facebook e Instagram. Este programa busca promover e incentivar la producción y difusión cultural y artística en sus diversas manifestaciones a nivel regional y comunal, con la finalidad de simular y apoyar a los creadores, grupos artísticos, organizaciones culturales y comunidad en general. Además, rescatar, conservar, proteger y divulgar el patrimonio arquitectónico, documental, bibliográfico, arqueológico, natural e intangible, crear espacios y oportunidades que incrementen la participación de la juventud, sin distingos de género en todos los ámbitos de la vida nacional. En esta primera edición, la programación incluirá 26 actividades cultulares como circo, danza, teatro, cine, talleres, con participación de más de 200 artistas del Ministerio de Cultura y Juventud. Además, 16 conciertos a cargo de músicos de la dirección de bandas, Sistema Nacional de Educación Musical e Instituto Nacional de la Música. La primera edición cultural cuenta con el apoyo de la Junta de Desarrollo Regional de la zona sur del país. Además de las propuestas de oferta cultural en el territorio, Rai Cultural integra un programa de televisión, así como una plataforma radiofónica tipo podcast. Estos productos podrán accederse desde las redes sociales del Ministerio de Cultura y Juventud. Para cada uno de los cantones en la zona sur del país se tiene una amplia agenda que usted puede encontrar a través de las redes sociales del Ministerio de Cultura y Juventud. ¡Gracias por ver el video!